Hola, mi nombre es Rosy y te doy la bienvenida a mi canal de pequeinados. Esta semana te quiero enseñar un peinado para ir al colegio, que es muy sencillo, con dos coletas que le gustan mucho a las niñas, llevar esas dos coletitas, como pipi y casas largas, y en la parte de adelante, para que vaya bien bonita, dos trezas en cada lado, así, en especie de treza de casas, o sea, treza holandesa pegadita, alimentándola de un solo lado. Las decisiones son muy sencillas y no te va a costar nada realizar este peinado. ¿Qué te gusta? ¿Qué tienes que hacer? Dar a like y suscribirte a mi canal si es la primera vez que vienes por aquí y quieres ver más vídeos como este. Le das a la campanita de notificaciones y así todos los jueves te dará un aviso y verás los peinados que voy realizando. Y si te gusta mucho, mucho y quieres que más personas vean estos vídeos, pues compartir, ¿verdad? que es muy importante. ¿Qué durante la semana quieres ver más cositas que voy publicando? Pues, ¿dónde lo puedes ver? En Instagram y en Facebook. Y visitar mi página pequeinados.com, que ahí también hay una serie de consejitos muy interesantes que te va a facilitar la labor para realizar los peinados de una manera más sencilla. No me demoro más y comenzamos. Lo primero que voy a hacer es una raya al medio. Yo voy a dejar aquí el enlace de cómo se hace, pero bueno, aquí lo van a ver. Cojo el peine en esta posición y hago una línea certera. A ver qué recta se queda. Es muy importante coger el peine en la posición que yo estoy cogiendo ahora, ¿vale? En posición horizontal y con la parte izquierda del mismo. Lo hago en tres partes y luego para la parte final. Vuelvo a coger otra vez y separo por la barriga hacia, para separar lo que es los mechones. Yo voy a dejar aquí de dos maneras el enlace del vídeo donde yo explico cómo se hace la raya en medio y verá que es súper sencillo. Vale, ya tengo hecha la raya y lo sujeto con una coleta. Voy a empezar a trabajar con la parte derecha. Súper sencilla. La parte superior de la coronilla voy a hacer una diagonal hasta la parte superior de la oreja. ¿Veis? Así por la parte superior, no, por la parte delante de la oreja. Una línea diagonal. Y con esta parte voy a hacer una coleta. Y en el triángulo que ya tengo hecho, pues desde la mitad vuelvo a hacer otra línea diagonal justo en la mitad. Y sujeto la parte de arriba con una coleta y con la parte de abajo es con la que voy a empezar a trabajar. Así que nada, dejo bien sujeta. Vale, ahora comienzo a trabajar con este triángulo cogiendo un mechoncito finito de la parte de arriba y lo divido en tres. Tres mechones finos y comienzo cruzando hacia adentro por el lado derecho. El cabo derecho hacia el centro, el cabo izquierdo hacia el centro. Esta vez estoy utilizando una manera diferente de hacer lo que es la trenza holandesa. Vete, los dedos los estoy colocando de diferente manera, como lo suelo hacer, para que conozcas otra forma de hacerlo. Fíjate bien, cojo con un giro de muñeca. El cabo lo uno al que tengo en el centro, lo agarro y otro giro de muñeca. Y como no alimento el lado izquierdo, pues vuelvo a girar con el lado derecho, cojo un mechón, lo añado al del centro. Cojo ahora el cabo derecho y hago un giro de muñeca para girar el cabo izquierdo. Y así lo vuelvo a hacer. Fíjate bien, despacito, como lo voy haciendo. Solo estoy alimentando de un solo lado. Y en vez de trenzar lo que es encima de la línea, me voy yendo un poquito más hacia atrás. Vale, poquito a poco me voy yendo un poquito más hacia atrás de la línea. Decía que es como un centímetro, voy ampliando hasta llegar más o menos como dos centímetros. Y nada, voy a seguir igual, la mecánica es la misma. Lo pueden hacer la trenza, lo pueden hacer de esta forma que yo estoy colocando los dedos o de la manera habitual que yo la suelo hacer, ¿vale? Que incluso ahora cuando llegue a este punto, puedo cambiar la forma de los dedos y empiezo a trenzar de la manera que lo he hecho habitualmente, ¿vale? Como le resulte más cómoda. Ha sido en las dos formas. Esta es la forma que yo siempre suelo utilizar y la anterior pues era una diferente. Pero el final es el mismo. Una vez que he llegado ya hasta a terminar de alimentar, pues sigo trenzando normalmente, ¿vale? Sigo haciendo la trenza y luego la voy a sujetar con una goma elástica. Y ahora voy a trabajar con la otra división que hice. Suelto lo que es el coletero provisional que había hecho y voy a hacer lo mismo. Tengo un triángulo en la parte superior, lo más finito que pueda, dividirlo en tres cabos y comenzar a trenzar como antes, que es derecho hacia el centro e izquierdo hacia el centro. Vuelvo otra vez, alimento solo del lado derecho. La de izquierda no lo voy a alimentar, solo del lado derecho. Hacia el centro, izquierda hacia el centro. Y lo vuelvo a alimentar. Acuérdate de que a la hora de hacer esta trenza, no hacerla por encima de la división, sino un poquito, a un centímetro, dos centímetros más hacia ti, ¿vale? De lo que es de la línea. El resto va a ser igual que antes. Así que voy a ir un poquito más rápido y nos vemos enseguida. Ya terminada, ya tengo las dos trenzas hechas, ¿vale? La de arriba, la de abajo, conectada con la curvatura, un poquito, ¿vale? Por encima de la línea y voy a empezar a trabajar con el lado izquierdo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Una línea diagonal, por delante de la oreja, sujeto la parte de atrás con un coletero y en la parte de adelante lo mismo. Voy a hacer una división en medio, también diagonal y sujeto con un coletero el lado que tengo más a la izquierda y comienzo a trenzar. Todo va a ser exactamente igual que el lado derecho. Divido en tres. La única diferencia es cuál es, como he dicho yo otras veces, que ahora es el izquierdo hacia el centro y el derecho hacia el centro. En vez del derecho, pues empiezo por la izquierda y izquierda hacia el centro. Alimento. Esta vez voy a alimentar el lado izquierdo. El lado derecho no. ¿Vale? Y cruzo y vuelvo a alimentar el lado izquierdo. Lo añado en el centro. Giro de muñeca. Y vuelvo otra vez a alimentar del lado izquierdo. Giro de muñeca. Giro de muñeca. No, 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 no. Música Ya he terminado el lado izquierdo, los dos lados que queden iguales y ahora para terminar lo que voy a hacer es cruzar, voy a añadir fino bien lo que es esta parte, este lado de la coleta y le voy a añadir la trenza del lado izquierdo que la voy a cruzar y la trenza de la parte superior del lado derecho y lo voy a sujetar con un coletero y este va a ser el coletero definitivo. Sujeto bien y ahora coleta. Y con el lado izquierdo voy a hacer lo mismo, peino bien, que se quede bien peinadito y le voy a añadir la trenza del lado derecho cruzándola por encima de la anterior y la trenza del lado izquierdo de la parte superior. Vale, controlando que se quede bien la cruz y lo sujeto con una coleta. ¿Qué me queda ahora por hacer? Pues nada, lo que es soltar los elásticos pequeñitos que tengo ahí a los lados y ya tendría lo que es el peinado terminado. Queda súper bonito las trenzas así pegaditas por un lado, por el otro lado igual y ese diseño, no sé, el dibujito que está coqueto y no es muy complicado de hacer, ¿verdad? Dividiendo los que los triángulos a la mitad y ya estaría. Pues espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like, suscribiros y compartirlo con todos vuestros amigos. Adiós. 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 Gracias.